Bienvenidos, 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 bienvenidos Una noche, tarde, día más a este canal Tickle, 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 a-s-n-n Hoy voy a estar contando cositas muy cerca, muy cerca del micro O todo lo cerca que pueda, porque también voy a estar haciendo soniditos con cuatro objetos que alguna vez han estado por aquí Alguna vez, alguna vez, pero no los traigo normalmente Algunos incluso diría que son nuevos Voy a estar lo más cerca que pueda del micrófono haciendo toquecitos así también un ratito Así que si os gustan este tipo de vídeos, muy cerca, muy cerca Donde se escucha constantemente En los criaturas, los criaturas, los criaturas Quedaros en este vídeo Y por favor, dadle like, comentad, compartid y esas cosas que también nos van Antes de ponerme a ello, ya lo sabéis, os dejo con el comentario seleccionado del vídeo anterior que es el tema Muchísimas, 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 muchísimas gracias por comentar, por comentar bastante Y por estar en el canal apoyándome, muchas gracias, sabéis que respondo a todos, 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 todos los comentarios Y ahora voy a empezar con los soniditos, 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 soniditos Y sus ojos, sus ojos muy, muy, muy lentos y cerca del micrófono Y ahora voy a empezar por esto Esto es una cajita de incienso Donde tenemos aquí dentro los palitos de incienso Que voy a intentar sacar uno Para pasarlo Suamente Poner el micro La gente que le guste el sorbete Me lo puedo dejar en los comentarios Porque la verdad Este tipo de vídeo así tan cerquita Tan intrusivo al micro Normalmente no lo hago Pero me gustaría saber si es un tipo de vídeo que os gusta ¿Por qué? Porque He empezado a emitir, streamear esas cosas en Twitch Y una de las cosas que les gusta mucho es esto El contacto de YouTube con el micro Así que me gustaría saber la opinión de mis seguidores y suscriptores de YouTube ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo unos horarios definidos No tengo unos horarios definidos, pero los tengo Vamos con el siguiente El siguiente El siguiente El siguiente Obviamente 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 En este caso, he traído agua No es agua como tal, pero hace la función de A Sonido líquido Líquido Que en realidad traigo muy poquito Muy poquito al canal Este tipo de sonido de agua Así que Quería añadirlo A estos Cuatro Cuatro poquititos Cuesta últimamente Porque si no es el vecino O es el otro vecino Pero intento Intento ponerme al día Con la producción de vídeos La edición La emisión El trabajo También podríamos decir que tiene un tonito de bounce out en este vídeo Porque para acompañar estos sonidos siempre como que me siento falta algo así Y siempre ha guiado el típico Ya sabes que si eres de los que se duerme pronto con este tipo de vídeos Puedes aprovechar y comentar antes Para que sí sepa que al menos te has pasado por el vídeo Entiendo que muchas de las veces se ven los vídeos a través del móvil Y es Engorroso Digamos en comentar A mí me pasa Y Solo eso que sepáis Que si queréis comentar antes de ver el vídeo Lo podéis hacer Para ver si así engañamos a un topo Y hacemos que se posicione un poquito mejor Un poquito mejor Un poquito mejor Mira Mira Me ha salido barro Y ya vamos a ir mirando Los siguientes objetos Que son dos Uno Parece cristal Cristal Y el otro es Si os queráis Lo que es El siguiente objeto Que os decía Parece cristal En realidad es una piedra Una piedra Que hace de adorno Para cuando estres en tu casa Aquí contida Puedes poner un mensaje Y en este caso Eso hace un montón de años que lo tengo Seguramente En algún vídeo de mi antiguo canal Que antes tenía un canal En algún vídeo de mi antiguo canal Seguramente Aparece por allí Porque tiene mucho tiempo Y no tengo la tilda No tengo mensaje Pero Tiene un sonido así como de Al menos es como si fuera un ron Pero tiene un sonido por ejemplo Así un poquito de tapping Y no tengo No quiero hacer nada que te digan que no te mueres Entonces, con eso es muy grande Antes de esto, ponerme la cuota todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día Y a poner esta vaca de la cantidad para probar los niños, no se puede salir de otro poco Y voy a hacer una buena idea para decir que no es una necesidad de cultura Yo aquí hago un mix de milagros de ir a un bule por aquí mientras haga las soneditas Ya me dejaréis saber en los comentarios si este tipo de ASMR más cercano, más lento, más distinto os gusta O os gusta por la contraria el típico ASMR un poquito más lejos con el otro antipop no tan cerca del micro y un poquito más largo Si veo que este tipo de ASMR así suadito, cerquita y tal os gusta más Voy a mirar de hacer una versión un poquito más extendida porque al final este vídeo no es muy largo, lo sé Pero era una forma de probar algo y también de aprovechar mi tiempo, en el sentido de que no tengo mucho tiempo Y quiero abarcar tantas cosas que al final no me da tiempo todo Aprovecho para anunciaros que hace unos días Luciana ASMR que os voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo de lo que os voy a anunciar Ha llegado a los 60.000 suscriptores y nos ha pedido que hagamos un vídeo si queremos como conmemoración de esos 60.000 suscriptores Y justamente tengo los mismos objetos, bueno de hecho acabo de grabar ahora mismo el vídeo que está en ese vídeo especial de 60.000 suscriptores que ha hecho Así que si os animáis podéis pasaros por ese vídeo que os lo he dejado aquí Y dejaréis a mí, entre otros Smerties y entre otros suscriptores suyos que se han animado a mandarle un vídeo para ese especial Yo ya me voy a buscar el último objeto y luego vamos a estar relajándonos con el antipop El último objeto es... Aquí aprovechando los sonidos al máximo es el típico rodillo quitapelos que una persona como yo con un gato como Travis tiene que tener en casa Y voy a aprovechar los sonidos de pega que son un poquito más suaves para tenerlos así de fondo, muy de fondo De hecho... Quieres de probar este, me toca la idea, yo veía hacer esto Y es un sonido súper suave, en realidad es demasiado suave Si lo hubiera hecho con tinta adhesiva seguramente hubiera sido más fuerte Pero me va bien, porque es un sonido muy suave para terminar este vídeo así en plan, súper, súper relax De vez en cuando se van enganchando los pelitos y genera como ese sonido como de... como interferencia, podríamos decir Es así súper suave No sé qué Me voy a ir despidiendo No, no voy a ir despidiendo Voy a estar un ratito más de aquí Y luego voy a estar con un pequeñito, 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 pequeñito Masaje craneal con este antipop Pero eso sí, voy a dejar de susurrar Voy a empezar con el cual es un masaje Un masaje Un lento Lento, que te cae el botón Se ve muy lento Déjenme saber en los comentarios si os gusta este tipo de videos También en este momento Un micro para hacer un video únicamente y exclusivamente acariciando el anti-pop Con sonidos, susurros de hoy, super tranquilo, super tranquilo Super tranquilo, micro, super tranquilo Super tranquilo, super tranquilo Y ahora sí, descansar Y ahora sí, descansar Así que sí, descansar Un saludo Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.